No, yo, si aquí los tengo caer, con roncos y lagón, así lo dijo esa flor, pero sabía que no se lloró. No, 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 no. No, 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 no Que ella me suegre Yo nací a alguien Esto tenía que pasar Esto con mi brosa muerta Yo no puedo hacer nada Yo nací a alguien Porque yo no sé nunca Yo nací a alguien Pero yo no no sé nunca Yo nací a alguien Que él se imagina Yo nací a alguien Y yo nací a alguien Yo nací a alguien Ni la vida ¡Suscríbete al canal!